Aló, Brim. Siento el corte de luz de anoche. No volverá a pasar, probablemente. Es este portal de Everett Lind. Va bien, creo que va bien. Pero encontrar una fuente de energía viable está siendo… problemático. Las corrientes eléctricas normales no sirven, pero ¿sabes qué ayudaría? Más fondos para el laboratorio. Vale, sé lo que estás pensando. Killjoy, ¿te aprovechas de la naturaleza urgente de esta delicada misión delicada para rapiñar más dinero del presupuesto? Y la respuesta es sí. Pero en serio, este portal no se va a recargar solo. Gracias.